Son las 10.18 de la mañana. Nuestro invitado de hoy es Kevin Matos, él es economista egresado de la Universidad Rómulo Gallegos y con él vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo con el dólar en nuestro país. Y si hablamos de la situación del dólar, pues no podemos negar que es bastante compleja y que refleja sin lugar a dudas una economía en crisis. En la actualidad la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el llamado paralelo pues ha alcanzado un 27%, lo que incrementa la inflación y genera descontento entre consumidores y comerciantes. En la actualidad el tipo de cambio oficial fijado por el Ejecutivo se mantiene en 37.60 bolívares, mientras que el mercado paralelo pues supera ya los 47.7 bolívares. Para nadie es un secreto la existencia de la dolarización informal de la economía pues que ha llevado los precios de muchos productos a ser cotizados en dólares, lo que refleja pues una pérdida de confianza en el bolívar a pesar de todos los intentos y de todas las intervenciones que ha hecho el Banco Central de Venezuela para estabilizar la tasa oficial. Incluso hoy leíamos cuando hablábamos de las noticias nacionales la invitación de la superintendencia nacional pues de no permitir o no hacer compras en establecimientos que pretendan hacer las ventas al precio paralelo. Pero vamos a dejar que sea la especialista pues quien nos hable qué es lo que está ocurriendo con el dólar y a qué se debe esta brecha entre el Banco Central de Venezuela y este paralelo que hace muchísimos años se ha intentado pues erradicar y que por más esfuerzos que se hagan pareciera que es imposible. Sí, bueno, muy buenos días. Bueno, parte de lo que está ocurriendo en estos momentos con la dinámica económica del país, en parte tú acabas de mencionar una palabra muy importante que es el tema de la confianza, la economía está sustentada en la confianza y los mercados se sustentan en la confianza. Parte de lo que está ocurriendo con el mercado paralelo y con esta ampliación en la brecha que ha venido incrementando mes tras mes cuando lo calculamos de mes a mes el cierre de cada mes, esa brecha ha venido aumentando y hubo un aumento muy importante sobre todo en el mes de julio por obvias razones, fue un mes electoral por lo cual hubo una mayor ejecución y aumento en el gasto público que por supuesto eso presionó al alza del tipo de cambio. Esta brecha llegó a dos dígitos en el mes de julio, a partir del mes de julio, perdón, en el mes de mayo porque abril, mayo, junio, julio empezó un leve incremento en el gasto público por temas electorales pero en el mes de julio esa brecha incrementó hasta un 15% hasta el 18% que cerró en el mes de septiembre. En lo que llevamos del mes de octubre, esa brecha inclusive llegó por encima del 25% de esta cifra para el cierre del mes de octubre yo espero y mucho esperamos que cierre a un 20% y todo esto ha sido por el tema de la confianza. Estamos en un país donde la creciente incertidumbre genera por supuesto una distorsión en los mercados. Esa incertidumbre conlleva a que los agentes económicos como la familia, las empresas los lleven a tomar decisiones más prudentes a la hora de gastar o a la hora de invertir. Y es parte de lo que está ocurriendo. Las políticas monetarias de todo gobierno pues deben estar alineadas con las realidades económicas de sus países. ¿Eso ocurre en Venezuela? Bueno, parte de lo que se ha venido implementando en Venezuela estos últimos años ha sido un plan antiinflacionario que sí ha venido dando resultados pero que esos resultados también han tenido sacrificios productivos debido a este incremento que hubo en el encaje legal que te restringe mucho el tema de los créditos. Esa falta de créditos por supuesto que impacta en los niveles de producción. Este plan de política monetaria por el lado del Banco Central con este incremento en el encaje legal por supuesto al tú controlar los créditos en el país eso permite que no se dé ese efecto multiplicador en la economía y tú de esa forma puedes controlar la inflación. Pero además de eso, lo que estamos viendo que hemos venido viendo ya también desde hace años es el tema de la intervención del Banco Central con divisas al mercado oficial que han venido manteniendo estable y el año 2024 se ha mantenido muy estable el tipo de cambio oficial hasta el mes de septiembre la cifra fue de un 7% cuando comparamos septiembre 2024 con septiembre 2023 el año pasado en esta misma fecha para septiembre esa cifra superaba los 319% para este año es de 7% entonces allí estamos viendo y se está reflejando que hay estabilidad cambiaria pero esa estabilidad lo que estamos viendo en estos momentos con el tema de la brecha cambiaria ha sido por esa disminución que ha habido en la intervención bancaria el Estado este año también ha mantenido mucha disciplina por el lado fiscal con el tema del gasto público en el mes de julio por supuesto el gasto público incrementó por el tema electoral pero esa cifra nuevamente volvió a disminuir en los meses de agosto y septiembre y lo estamos viendo por los momentos también pero parte de la ampliación de la brecha ha sido porque muchos agentes económicos al no ver esa oferta gran oferta que ha venido ocurriendo dos meses anteriores con el tema del mercado oficial se voltean a demandar una mayor cantidad de divisas por el mercado paralelo parte de eso también tenemos que tomar en cuenta el tema de que estamos en un proceso estacional lo que son los meses de octubre, noviembre, diciembre por año tras año hay un incremento en el gasto público por el pago de prestaciones sociales aguinaldo entre muchas otras cosas que por supuesto hay una mayor ejecución del gasto público por parte del Estado todo eso nos lleva a una mayor presión en el mercado cambiario estamos conversando con Kevin Matos él es economista egresado de la Universidad Rómulo Gallegos y pues de cómo qué está ocurriendo con el dólar qué está ocurriendo con el bolívar esa brecha que existe entre el dólar Banco Central de Venezuela y el paralelo vamos a escuchar un tema musical y vamos luego a hablar en la próxima parte pues precisamente de cómo esta brecha pues afecta al ciudadano cómo incluye además en lo que es la estabilidad económica, social y política de nuestro país son las 10.25 Melodías de Cielo Cita Éxitos con Carla y Kendi de 9 a 11 de la mañana Circuito Éxitos Sonidos en primera fila Melodías de siempre Tiempo de Éxitos con Wilmer Raben López de 11 de la mañana a 12 del mediodía Circuito Éxitos Sonidos en primera fila Melodías de siempre Destino Éxitos con María Eugenia Delgado 10 de la mañana 3 de la tarde y 7 de la noche Circuito Éxitos Sonidos Sonidos en primera fila Melodías de siempre Gente de Éxito con Andrea Rocha Todos los sábados y domingos de 10 de la mañana a 12 del mediodía Circuito Éxitos Circuito Éxitos Sonidos en primera fila Melodías de siempre Menú Éxitos con Janely Méndez De 12 del mediodía a 1 de la tarde Circuito Éxitos Sonidos Sonidos en primera fila Melodías de siempre El podcast con Emerson Ramírez Cada fin de semana de 4 a 6 de la tarde Circuito Éxitos Sonidos Sonidos en primera fila Sonidos Melodías de siempre Melodías de siempre Cita Éxitos Con Karla y Kermit 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 Mediodía, circuito éxitos, sonidos en primera fila, melodías de siempre, destino éxitos, con María Eugenia Delgado, 10 de la mañana. Son las 10.29 minutos de la mañana, continuamos con más de esta cita de éxitos a través de la señal de éxitos 93.1, sonidos en primera fila. Y pues seguimos esta conversación con nuestro invitado de hoy, el economista Kevin Matos, egresado de la Universidad Rómulo Gallegos. Pues, ¿cómo afecta entonces? Estamos hablando de la situación del dólar, el paralelo, el Banco Central de Venezuela, a pesar de los esfuerzos. Pues hablábamos de que había hasta casi un 25% de diferencial habría llegado, pues en los últimos meses esta brecha se habría incrementado de manera considerable, sobre todo a partir del mes de julio de 2024. Pero, ¿cómo afecta? ¿Cómo afecta esto al ciudadano, a las personas que nos están escuchando a través de la señal de éxitos? O sea, ¿cómo afecta la economía de nuestro país? ¿Cómo afecta desde el punto de vista social y desde el punto de vista político? Sí, bueno, este tema del incremento en la brecha cambiaria, ¿de qué manera afecta a los agentes económicos? Bueno, parte de la distorsión en el mercado, que ya estábamos hablando en el primer segmento, sobre el tema de que al demandar divisas por el mercado oficial, al no conseguirlos, ellos automáticamente tienen que voltearse al mercado paralelo a demandar una mayor cantidad de divisas. Tenemos que recordar que muchos de los empresarios y de los emprendimientos están regularizados, no la mayoría, pero sí muchos están regularizados y deben vender a tasa oficial. ¿Y compran a tasa oficial? No, ellos compran a tasa paralela cuando van a voltearse a demandar a comprar sus mercancías con proveedores, es allí cuando ellos lo compran, lamentablemente, en paralelo. ¿Y esto qué representa para ellos? Allí es una pérdida importante que se genera en estos negocios, en estas empresas, que es parte de lo que conlleva toda esta distorsión y este desequilibrio que estamos viendo en el mercado. ¿Y qué pasa con aquel ciudadano que cobra su sueldo, que cobra su nómina, que tiene que trabajar y recibe la prebenda por su trabajo en dólar, pero en bolívares, mejor dicho, en bolívares, pero a la tasa oficial y debe salir entonces a pagar en algunos establecimientos a paralelo? Bueno, lamentablemente, el tema de los salarios en Venezuela, a pesar que han venido aumentando, cuando hablamos de sector privado, el tema de los salarios se ha venido ajustando al nivel de inflación y a la variación cambiaria. Pero, a pesar de eso, la inflación sigue ajustándose a ritmos importantes, porque tenemos que recordar que, a pesar de que hemos tenido una desaceleración en los niveles de inflación, donde el Banco Central, parte de lo que reflejó en el mes de septiembre, es que tuvimos una inflación interanual del 26% y una inflación mensual del 0,8%, nos está, básicamente, indicando que sí hay una desaceleración de la inflación, pero la inflación sigue estando en un nivel muy alto. Cuando hablamos de desaceleración, no es que la inflación está cayendo, sino que está aumentando, sigue creciendo, pero a un nivel mucho más bajo. Entonces, eso, cuando lo contrastamos con el tema de salarios, vemos cómo el tema de los salarios se encuentra en una posición muy rezagada en comparación con el nivel de inflación en el país. Ahora, también una especie de catalizador para lo que es la situación o el ambiente desde el punto de vista social, porque esto crea tensión entre el consumidor, entre el usuario y los comerciantes, pero también aumenta esa desconfianza, lo que debilita mucho más el sistema, y no solo dentro de nuestra frontera, sino cuál es la cara que se refleja ante los fusiles inversionistas internacionales. Sí, bueno, como ya lo había mencionado, el tema de la confianza es fundamental y el tema de la incertidumbre. Eso, hasta el momento yo no lo veo. Sí hay un informe, la UCA publicó un informe sobre el tema de que el 2025 puede ser un año que Venezuela entre en un proceso de recesión. Yo aún no lo veo, tendría que esperar el cierre de este año 2024, para ver esa gráfica completa realmente, y ver con un poco más claridad, dependiendo también a lo que pase en el entorno político del país, porque eso es parte de lo que es la causa de la incertidumbre en el país, que debido a la incertidumbre, eso ha generado que muchos agentes económicos sean más prudentes a la hora de gastar, a la hora de invertir. Entonces, muchos están esperando al año 2025 para tomar decisiones. Bueno, yo creo que la situación parte, en principio, por establecer o por definir políticas económicas que vayan a acorde con lo que es la realidad y los intereses de la Nación, pero también con ejecutar y aplicar esas medidas de manera coherente y planificada, o sea, siempre pensando en lo que es el bienestar de los ciudadanos. Gracias por habernos acompañado en esta mañana a Kevin Matos, economista, egresado de la Universidad Rómulo Gallegos, con quien estuvimos conversando sobre esta brecha que existe entre el dólar oficial, el dólar del Banco Central de Venezuela, y este llamado dólar paralelo, pues, que ha venido incrementándose, sobre todo en los últimos meses, y pues, que sin lugar a dudas, afecta, pues, nuestra economía, pero también nuestra estabilidad, hasta nuestras emociones, por decirlo de alguna manera. Son las 10.35.